Supuestamente estos hechos nos cercaban o estaban en torno, giraban en torno a las personas que estaban en torno a Claudia. En un par de ocasiones o en tres ocasiones, pues David sí que me dijo alguna vez que ya sabes lo que pasa con los chivatos. A mí me extorsiona, claro, me extorsiona. Me dice que me implica, que me mete, que le ayude, buscando una cuarta de ellos. Sí, eso es verdad. Incluso tengo muchas tensiones con presos porque es, como he dicho, es una persona que tiene un ton de gentes. ¿Le reconoce, Óscar, señor, que él había sido el autor de estos hechos? No, no, pero lo intuyo yo. Él no me llega a decir nunca, él yo lo he hecho. Pero yo lo intuyo, está claro, no me queda, o sea, me está diciendo que... ¿Usted le llega a decir que le daba dinero, le daba algún bien si usted se hacía cargo de estos autos? ¿De estos autos? No. ¿Le llegó a decir las cuartadas que tenía que poner para este asunto? Sí. ¿Qué cuartadas le dijo? Bueno, que si es de... disparates, disparates, disparates. Que si mis padres, que colaborarán mis padres. Eh... no sé, disparates, disparates, de verdad es que disparates, disparates.